Y de pronto la encuentro con joyas, con relojes, con ropa cara, lencería fina. Es que Ángel es muy generoso, mamá. A mí tampoco me hace mucha gracia que un hombre mayor te esté haciendo regalitos, hijita. ¿Ya ves? ¿Sabes? ¿Ah? Agradece que tus padres se preocupan por ti, que te defienden de viejos mañosos, viejos verdes. Ay, mamá, Ángel no es un viejo verde, ya lo van a conocer. Ah, no, claro que lo vamos a conocer. Sí. Ay, ¿hay alguien en la puerta? Es él. Mamá, por favor, no me hagas mucho roche ya. ¿Se puede? Ángel. Así que tú eres el famoso Ángel. Pasa, 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 que tenemos mucho que conversar. Encantado. ¿Les parece si disfrutamos de este delicioso cavernés subiñón mientras nos conocemos? ¿La morca derretió? Se ve seriecito, ¿no? Sí, la verdad que no, no, no se ve mal, ¿ah? Se ve que de jovencito ha tenido su atractivo. Pero esa boquita parece que no tuviera boca, labios, ¿no? Boca de ostra tiene. Eso me da mal espina mía. No, 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 no. Hay que estar vigilándolo, sí, sí, sí. Porque así nomás no vamos a estar regalando a la Shirley. Por supuesto. Con mi princesita nadie se mete. Sí, sí, sí. Tú firme, ¿eh? Tú firme, Lucho. No va a venir a impresionar acá con su carbonel ni nada de eso. ¿Ya? Firme. Este, hoy muy rico, este, el carbonel. ¿Ah? Parece vino. Es vino, mamá. Un pequeño detalle para conocernos mejor. Muy bien, muchachito. Llegó la hora de conocernos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mi princesita? ¡Pah! ¡Ech! Bueno, solo puedo decir que soy un honrado empresario maderero. Tengo 80.000 hectáreas en la selva y me dedico a la tala de árboles para hacer palitos de chupeta y mondadientes. Como me salía demasiado caro el transporte de tantos palitos, decidí comprar mi propia aerolínea nacional. Y ahora estoy ampliando la flota con 20 aviones absolutamente nuevos. Soy, obviamente, soltero. Y muy generoso. Pero la verdad es que no tengo con quién compartir mi fortuna. Por eso, cuando conocí a Shirley, no dudé en llenarla de regalos. Les pido disculpas y los ofendí, pero nada me haría más feliz que hacerla mi reina. ¿A mí todavía no? Ven a mis brazos, hijo. Buenas noticias, familia. Mi pericotita y yo volvimos. Ay, siempre ha sido el hijo que hubiera querido tener. Qué lindo, de verdad. Ha ido, pero... Ay, poentito. Pero, reinita, reinita, todavía no lo hemos aprobado. ¡Calla! Está aprobadísimo. Bienvenida a la familia, Ángel. ¡Bien! Gracias, mamita. Pensándolo bien, yo también los apruebo. Sí. ¿Viste? Mi papita, venga, pero ahora no estoy en relación. Estoy tan feliz, mi chiquita linda. Cuéntame, Ángel, ¿cómo es eso de la tala de árboles y los mandamientos? ¿Cómo? No, pues, hijita, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, hijita? A ver, hoy le das uno de tus chapes, ¿ah? De esos tuyos. Mañana le entregas tu tesorito y pasado ya se va con otra. No puedes tirar toda la carne en el asador, pues, hijita. Ya está bien, tiene razón. Ya. No hay que perder la magia. Eso. ¿Mafia? ¿Dijo mafia? No, magia. Magia, pues, la del primer día de ilusión. Es que lo que nosotros sanamos es tan bonito que no hay que perder la ilusión. Sí, mi bebé, estoy tan feliz. Propongo un brindis. Eso. Vamos a llenar las copas. Hagamos un brindis por esta linda y unida familia. Sí. Oye, ¿el carbónel? No, estaba en la mesa. Qué rico, Johnny. Te debe haber costado carazo. Lo vale si es nuestro primer día juntos de nuevo. Qué lindo harás conmigo. Y ahora, a cenar. No sabes todo lo que siento. Cuando te veo pasar, quiero abrazarte. Y no me doy por vencido, por amor. Es que te quiero para mí. Te miro y me vuelves loco. Y con tu forma de ser me estás matando. Tú eres todo lo que quiero para mí. Y ya no puedo estar sin ti. Están fríos. No, no te preocupes, chiquita. Voy a calentarte. Me cerraron con llave. No importa. Igual fríos están ricos. Me aceleras, me motivas y no puedo estar sin ti. Qué raro. No está por ningún lado. ¿Qué? Bueno, no importa. Llamaré un delivery. Aquí tengo la aplicación. Ah. Qué moderno. Listo. En cualquier momento viene. Un caverné de Sabiñón, cosecha 1970. Muchas gracias. Póngalo por ahí. Con permiso. Son muy rápidos. Sí, sí. Puedes doy el número. Ajá. Gracias. Sí, sí. Son muy rápidos, ¿no? Qué rapidito. Gracias. No salieron de un funeral. No sé. Muy bien. Uy. Bueno. Por nosotros. Sí. Sí. Vamos a ser un frenes que empiece la juerga. Que empiece la juerga. Vamos a abrir, vamos a abrir, señor. Vamos a abrir. Esa frase me fue. Ah, entonces se haga así, ¿no? Vamos a ser un frenes. ¿Sabes, pues, la cosa esa? Ya. All the girls, all the girls, all the girls, shake it till you can't no more. Shake it. Shake it. Shake it. Don't break it. Girls at the bar looking like stars. Gonna VIP and rock with me. ¿Nos están viendo? Sí. De todas maneras. ¡Y ya ves! Ese chico está de un caballero. Claro. Sabe que lo estamos chequeando. Te veo mañana. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta ir al cine. Perfecto. Tengo un cine en mi sala. ¡Ah! Chao. Te queda bonito el gorro. Bien. Chao. Oye, bro. ¿Quién eres tú y qué haces con mi flaca? ¿Tu flaca? Sí, mi flaca Shirley es mi flaca. Estamos en una relación complicada, pero eso no significa que tú venías con tu carrazo a querer gilleártela. Así que ya sabes. Cuidadito que te voy a estar chequeando, ¿ok? ¿Tú me vas a estar chequeando? Sí, te voy a estar chequeando. ¿Y sabes algo? Tienes que tener mucho cuidado porque Santi Kroos no se olvida de las caras. ¿Está bien? Está bien. Te prometo que nunca más vas a volver a ver mi cara. Bro. Muy bien. Muy bien. Qué bacán que eres, Santi Kroos. Si puedes, nadie se puede meter con tu Shirley. No, 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 no. No, 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 no.